¿Qué le parece la obra? No, está muy lindo, vino con show y todo, hermano Muchas gracias al señor Campincho que regaló 5 membresías Así que muchachos, es momento de votar ¿Capita? 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 ¿Qué? ¿Allá? ¿Allá? ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Mierda! ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡Te está quemando el escritor! ¡Te está quemando el escritor! Esto es guerra Esto es guerra Mag Esto es guerra ¡Préndelo, Adriel! ¡Préndelo! ¡Muerte a Duz, Mag! ¡Muerte al falso dios! ¡Muerte al falso dios! ¡El dios pagado! ¡Y él lo pide! ¡10 explosiones! ¡Me hicieron esto! ¡El arbolito! ¡10 explosiones! ¡Fuera de bromas! ¡Fuera de bromas! ¡Fuera de bromas! ¡Muerte a los árboles, hijos de puta! ¡Mi arbolito! ¡Yo quería dejar a los árboles, hijos de puta! ¿Por qué son así? ¡Mi arbolito! ¡El milagro de usted! Creo que esto puede servir de concientización, chicos Es momento de concientización De que cuando salgan A la fiesta de otra persona ¡Loki, tengo la cama súper lejos, la puta madre!